Niña, ¿por qué no me dejas entrar? Si lo que vengo a contarte es por qué me dijeron que querías hablar ¿Y de qué quieres hablar? No estaba todo dicho ya Si hablar las cosas no sirven a más que pa' estropear las manos Y si me dices que me lo merezco, que soy mala hierba Te enseñaré cómo crecen las rosas entre la pareja No fue por un error No me digas que fue un error Vas a tirar por la borda lo que tanto tiempo nos costó Y otra oportunidad Si me das vida, otra oportunidad Te juro por la Virgen de la Macarena que no da por la mala vista Y si me dices que ahora debo cumplir la condena Debes saber qué es la muerte, esta pena de muerte, de pena Y si me dices que segundas partes nunca fueron buenas Es porque no has visto el otro día Y si me dices que no has visto el otro día